Yaki 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 Me dieron el toque de una merma que bajando de coco Haciéndome pa' que te sabemos que tu tas roto A los cueros le gusta que la destruya con saoco Una nota que no baja y la desalza que la enfoque Ta sintiendo la presión te estoy viendo modo avión Una manada de malos que frenaron en pile motos De re mala fundes cuando te doy tiras con pasión Tu rebote ese palomo siempre que te frena roto Yaki 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 Lo Baja Tres Y vente pistola como melao y el que no haga lo que yo diga está cachao y tabaleao y molineao. Con pila de malo empitolao, encargelao, con unos perros que no están en ningún lado encaretao. Ahora yo pido más cotizao, parola que buen perfumao y con los dos bolsillo hinchao. Tengo par de culitos tirando desesperao, quieren que le mete el marrón doblao y la ponga de lao. Con tuc duelao, usted no la pone, usted está quedao, nosotros andamos embobinao, con 20 peine pa' los laus. Ando con un 3 o 8 y un corneta t'oscidao, que si te doy te dejo mocho como el difunto alocao. SIKI, Yeah GILGINA PLEZ som. Hashig, Heh, Sha. Son tan sintiendo la presión, te estoy viendo modo avión. Una manada de malos que frenaron en pila de moto. Verdad mala funda, cuando te doy tira con pasión. Le rebote ese palomo siempre que te freno rojo. Son tan sintiendo la presión con una mano del gallo. bola de mala. Quieren entonces al cordillo y la chión. Quieren que yo se lo metas sin que tope en el motor. Disciél you'll see more ruling que 역ll you se lo meto como un choco. Yagi, yagi, yagi lo bajaste Lebo ARD y el abusador, lo quiero multo, eh De la Luz, Gangnam Style, Tony Money, Brian Broke, Byron King, Russo y De La Luz, Davey.